No cabe duda que México tiene playas muy bonitas y vamos a defender ese honor con esta playa que pertenece a Huatulco en el estado de Oaxaca. Esta chulada de playa se llama La Entrega y su nombre se debe a un acontecimiento histórico de 1831 cuando el general Vicente Guerrero fue entregado mientras volvía del puerto de Acapulco previo a ser fusilado. En mi viaje a Huatulco pude confirmar que esta es una de las playas más concurridas en Huatulco y ahora verán por qué. Simplemente es hermosa, su agua da diversos tonos azules muy bonitos, además de un oleaje muy pero muy tranquilo, su profundidad es moderada por lo que parece una gran alberca donde todos pueden nadar y divertirse. También cuenta con una gran placa de arrecife de coral por lo que se puede practicar el snorkel, una actividad imperdible. La entrega cuenta con la verificación de playa platino por lo que es un entorno limpio, natural y sostenible. En otras palabras, debemos ayudar a conservarla cuando la visitemos. Esta playa tiene muy buena ubicación, se encuentra entre la mayoría de bahías de Huatulco a tan solo 10 minutos de Santa Cruz o a una hora de Pochutla, por lo que es sumamente fácil llegar a ella. La entrega es una de las playas más cercanas al faro de Huatulco, que aparte de ser un faro, es un increíble mirador que permite contemplar la inmensa epicidad del océano pacífico y obviamente es el punto ideal para ver un precioso atardecer. Así que aquí vamos a comenzar esta aventura. Oigan amigos, estamos aquí en el famoso faro que está muy cerquita de lo que es Playa La Entrega, una de las playas más populares de aquí de Huatulco y esto es una vista de verdad, no tienen una idea que es espectacular. Se las voy a mostrar. Bien, por aquí empezamos, parece que Playa La Entrega está por allá y todo esto es el mar, pero quiero que vean todo el recorrido que es. A lo mejor ustedes no lo dimensionan tanto porque traigo activado el gran angular, pero de verdad que es impresionante. Miren, todo esto ya no se ve nada, para allá ya no hay playas, ya no hay piedras, nada amigos. Se ve así una profundidad inmensa. Esto es el mar amigos, está increíble. Vean, vean, vean todo. Voy a seguir caminando para que ustedes puedan ver. Por ahí vienen algunos barquitos. Estos son las lanchitas pues que hacen el recorrido de las bahías de Huatulco y pues pasan por allá, pero nosotros los estamos viendo desde aquí y les vamos a decir adiós. Ay, adiós, adiós. Creo que no me ven. Pero esto está increíble. Vean, hasta acá. Si vienen a Playa La Entrega, es un punto que no se deben de perder. Igual si quieren venir en el atardecer o quieren venir en el amanecer, esto creo que estaría más que espectacular. Imagínense, desde aquí se vería, no, no sé, increíble, demasiado increíble. Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Ahorita nos encontramos en lo que es Playa La Entrega y quiero mostrarles por qué es una de las playas más populares aquí en Huatulco. Es una de las playas más visitadas, es una playa familiar. Aquí incluso llegan autobuses y bueno, creo que vale la pena poderse las mostrar. Bueno, esta es como tal la entrada. Aquí está el estacionamiento. Aquí hay varias partes donde se pueden estacionar, incluso por acá arriba dejan autobuses. Y bueno, estas son las primeras impresiones de la playa. Hoy es lunes, quiero comentárselos para que lo tomen en cuenta, ya que pues es una playa concurrida, como les decía. Así vamos a encontrar algo de gente, pero no va a ser a tope, ¿va? Les voy a ser bien honesto. La primera vez que llegué a esta playa, vi mucha gente y estuve a punto de regresarme, ya que me daba la impresión de que no me iba a gustar. Pero bueno, ya estaba ahí, así que decidí recorrerla y vaya que me sorprendió. Es una playa que cuenta con varios restaurantes y algunos hoteles cercanos, de un ambiente completamente familiar. Al ver mucha gente te puede ir desanimando, pero una vez que logras ver el mar es donde la cosa cambia. Los tonos son realmente preciosos, a mi parecer es la playa que tiene los tonos más bonitos en Huatulco o por lo menos de las que yo pude conocer. Esta playa parece ser una albercota, donde todos están jugando y disfrutando, por lo que te invita a meterte al mar de inmediato. Oigan, pues una de las actividades principales que se puede hacer aquí en Playa La Entrega es el snorkel, ya que aquí hay una placa de arrecife que está muy chida. Ahorita obviamente lo voy a hacer y obviamente se los voy a mostrar. Como tal yo traigo mi snorkel, yo traigo mi equipo para hacerlo, pero si ustedes no llegan a traer, pues aquí lo pueden rentar. Miren, aquí al fondo les voy a mostrar, es donde se hace, digamos que es como viendo hacia el mar, es del lado izquierdo, va. Aquí es donde se hace esta actividad y les decía que si ustedes no traen su snorkel, lo pueden rentar. 150 pesos vale como digamos que el tour o la renta y ya les prestan chaleco, les prestan aletas y les prestan el snorkel y ya pueden ir a ver pecesillos. Aquí vale la pena hacerlo, ya que en todas las playas de Huatulco esta es una de las principales donde se puede hacer. A ver, aquí estamos con el señor Julián, que es el que renta, a ver cuéntenos cómo está la renta o qué. La renta del snorkel cuesta 150 pesos. Para hacer la actividad del snorkel aquí en esta playa La Entrega no se requiere saber nadar. Contamos con como instructores capacitados, que llevan a las personas a hacer el tour de snorkel, aproximadamente un tiempo de una hora. Ok. Conociendo las zonas más bonitas de los arrecifes aquí en playa La Entrega. Y toda persona que viene a la entrega y no se mete al snorkel, haga de cuenta que no vino a Huatulco. Que no vino, verdad. Es lo principal. Además que la entrega es una de las playas de Huatulco que tiene más arrecifes de coral. Exactamente. Una de las playas más bonitas para la práctica del snorkel. Ok, entonces donde lo encuentran aquí ustedes? Aquí en playa La Entrega, renta de snorkel el chanón. Eso, ahí está. Pues como ya lo vieron pueden hacer la renta aquí de snorkel, amigos, si no vienen preparados. Si ustedes ya empiezan a salir, les recomiendo pues que inviertan en su equipo. Yo como tal ya traigo mi snorkel, ya traigo mi chalequito y todo, ya vengo equipado. Y pues bueno, ha sido una inversión que ya estamos ocupando. Oigan como tal, pues ya me estacioné ahorita aquí en la playa. Estoy ahí en un restaurante que se llama Juquila, que está atrás de mí. Me llamó la atención por los letreritos de colores y porque es uno de los últimos que están. Aquí está la playa y es casi ya de los últimos. Donde llegué y donde entré pues es de este lado y ya nada más vine caminando por todo esto. Entonces ahorita pues me pedí ahorita algo de comer. Vamos a comer, vamos a tomarnos una cervecita y ahorita los llevo a conocer lo que es el arrecife. Y pues mientras, mientras, yo como los dejo con unas tomas con el dron. Es inevitable no enamorarse de esta playa. Cuando volé el dron, me pude dar cuenta completamente de lo hermosa que es. Desde esta vista se aprecian mejor los tonos del agua, así como las placas de arrecife. Y ahí es donde pude comprender por qué es una de las playas más visitadas en Huatulco. Simplemente es hermosa. Vean nada más qué tono de agua tan más bonito, amigos. La verdad es que se ve muy padre. Esto parece una albercota. Vean, el oleaje es nulo en esta playa. No sé si lo han notado, pero es casi nada. Miren, por eso yo creo que a la gente le gusta venir, porque es como si estuvieras en una gran alberca. Oigan, pues quiero caminar con ustedes. Los voy a traer por una caminata por la orilla de la playa para que se den una idea de cómo es. La verdad es que es una playa con unos tonos de agua muy bonitos. Es la playa como más azulita que he visto hasta ahorita en lo que llevo aquí en Huatulco. De las playas que he conocido, he conocido cuatro playas y esta es la más azulita que he visto. Ahorita vamos a empezar a hacer lo que es la actividad de snorkel. De hecho, ya me dirijo por mi snorkel, por mi chaleco que yo lo traje. Y aquí quiero darles una recomendación. Si ustedes están planeando venir aquí a Huatulco y quieren estar en varias playas y no cuentan con snorkel, pero les gustaría hacer la actividad. Quizás un buen momento para que inviertan en su snorkel o inviertan en un chaleco si es que no saben nadar. La renta aquí obviamente van a encontrar. Hay varios lugares donde se los rentan y todo. Pero si creen que los van a ocupar varias veces, pues de una vez aprovechen y pueden como tal comprarlo. Ya lo pueden guardar y utilizarlo a futuro. Así es como yo le hice y la neta es que sí me está funcionando. Practicar el snorkel es una actividad muy curiosa y relajante. Poder ver peces de colores en su hábitat natural es hermoso. La ventaja de esta playa es que aquí lo podemos practicar. Basta con acercarte a los corales y ser un poco paciente para comenzar a ver un espectáculo natural. Les recomiendo que lo practiquen aún si no saben nadar. Los chicos te saben instruir para que puedas ver peces y lo puedas disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Vean esto amigos, es una chulada y de verdad no existe el oleaje aquí. O sea, vean como los niños están jugando. Es un ambiente bien familiar, vean un montón de gente aquí nadando todo bien chido. Y nada, nada de oleaje, o sea, se los juro es nulo. Hay muchísima placa de arrecife, hay mucha placa de coral en todo esto. Por lo cual abunda mucho la vida marina, pero es de verdad preciosa esta playa. Ahí les voy otro tip. Si tienen esas casas de campaña que son como para playa o tienen su propia sombrilla, se la pueden traer. Y aquí en esta zona que estoy pasando, la pueden poner y está bien a gusto para que ustedes traigan sus cosas. De hecho, esta zona ya queda muy cerca del estacionamiento. Si no quieren gastar, pues ahí pueden traerse su propia sombrilla. Aquí se anotan y ya los restaurantes quedan del otro lado. Bueno, llegamos a un pequeño mirador que hay en un costado de la playa. Y quiero mostrarles la vista que hay desde aquí. Miren, desde aquí se ve espectacular. El agua está increíble. Desde aquí alcanzo a ver unos peces, quizá ustedes no, pero yo sí los puedo ver. Y quiero que vean esto, amigos. Esta es la playa como tal. Ustedes nadando van a poder llegar a esta playita que está acá. Es como una playa que está escondida. Y de este lado se alcanza a ver un gran barco o crucero que es otra playa. Esta es Santa Cruz, que ya está aquí al lado. Pero bueno, ahí se los muestro para que se den una idea. También por ahí hay una cueva donde te puedes meter. Solo que quise venir de este lado para poderles mostrar cómo se ve. Oigan, se me olvidaba decirles algo. Y antes de que se me vuelva a olvidar, se los digo. Aquí hay renta de lockers también en la playa por $30 pesos todo el día. Por si quieren dejar ahí sus cosas mientras hacen snorkel, pues es una buena opción. Considérenlo, los chavos que rentan el locker, pues están hasta el final. Donde rentan el equipo para hacer snorkel. Pues he regresado a ver el atardecer en el faro. Está un poquito nublado, pero nada más estoy esperando a que baje el sol entre ese pedacito de nubes. Para poderlo disfrutar. Pero bueno, ahí los dejo con las tomas. La verdad es que está muy padre. Hay muchas aves aquí volando. El paisaje es espectacular desde el faro. 100% recomendada la experiencia de venir a ver el atardecer desde el faro. Es una chulada. Este lugar es genial. Parece que todo se sincroniza para darte un espectáculo. En el mar se alcanzan a ver lanchas, veleros y catamaranes que vienen de regreso de algún tour. También se logran ver los grandes acantilados que hay. Y muchas parvadas de aves que pasan volando sobre ti. Todo esto en sincronía y en espera de un solo momento. Ver como se oculta el sol. Es un momento maravilloso que no todos los días se puede disfrutar de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, así es Playa La Entrega. Me gustaría que pusieran en los comentarios si les gustó, si ya la conocían o si les gustaría conocerlo. O pongan también cuál es su playa favorita de Huatulco y de la costa oaxaqueña. Honestamente sí me gustó, creo que es una playa perfecta para venir con la familia, para venir a nadar. El oleaje es muy tranquilo, los tonos son muy bonitos. Cuenta con todos los servicios. Bueno, excepto hotel. Si se quieren hospedar aquí pues no se puede. Tendrían que buscar uno de los hoteles cercanos. Pero aquí muy cerca está Crucecita como a 15 minutos y ahí van a encontrar muchos hoteles. Entonces la ubicación también pues es buena. Y como les digo cuenta con todo lo necesario para pasar un día increíble. Y a todo esto pues súmenle que hay muchos muchos pececillos con los cuales pueden nadar. Hay muchas playas que son como esta pero no cuentan con una gran placa de arrecife. En la cual ustedes pueden gozar de la vida marina, de contemplar, de hacer el snorkel. Que es una actividad que le da la verdad es que un plus a esta playa es la cerecita del pastel. Amigos aquí concluyo con este video. Los invito a que me sigan, a que se suscriban al canal. Para que de este modo se enteren cuando yo suba un video nuevo. Amigos pues yo soy Iván, les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. Música ¡Suscríbete al canal!